... A punto de empezar, la ceremonia de entrega del premio Cervantes... ...que este año recoge el escritor español Juan Goiti Solo. Este acto solemne que presidirán los reyes se va a desarrollar como ya es tradición... ...en el paraninfo de este edificio renacentista que es Patrimonio de la Humanidad. Es el acto central de todos los que se realizan con motivo del Día Internacional del Libro... ...que cada año conmemora el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes en 1616. Y esta edición coincide además con el cuarto centenario de la publicación... ...de la segunda parte de El Quijote. Este premio, el más importante de las letras latinoamericanas... ...reconoce a los escritores que han contribuido con sus obras en español... ...a enriquecer el legado literario. El jurado ha querido reconocer la trayectoria de Juan Goiti Solo... ...por su capacidad indagatoria en el lenguaje, en propuestas estilísticas complejas... ...y su apuesta permanente por el diálogo intercultural. El premio Cervantes 2014 espera ya a esta hora en este Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares... ...la llegada de sus majestades los reyes. Y en la entrada de ese Paraninfo en el patio trilingüe de este actual rectorado de la universidad... ...está nuestra compañera Beatriz Ariño. No sabemos si en compañía o no con el premiado que tiene previsto ofrecer unas palabras. Pues todavía no, nos comentan que Goiti Solo está cansado... ...así que estamos esperando que nos atienda al menos unos minutos... ...para poder conversar con el justo antes de esta ceremonia... ...pero de momento lo que sí que podemos seguir apuntando son algunas cosas... ...como por ejemplo lo que ha dicho de lo que va a versar su discurso. Él comentó hace dos días en una rueda de prensa que su discurso sería breve... ...él se define como un hombre de mucha literatura y de pocas palabras... ...y por lo que sabemos en ese discurso le vamos a escuchar hablar sobre literatura... ...sobre Cervantes y también sobre la actualidad. Aún así tres de las facetas de este escritor que comenzó a escribir en los años 50... ...su función como novelista, también como ensayista y también como cronista de la actualidad. Y además también sobre Cervantes, la figura de Cervantes tan importante en esta ciudad de Alcaláguina... ...que a él le ha marcado muchísimo. Él ha dicho que ha leído hasta cuatro veces El Quijote y que se confiesa contagiado... ...por la invención cervantina y sin antídoto posible. De momento seguimos esperando que en unos minutos salga aquí a recibirnos... ...y podamos hablar con él al menos justo antes de que comience esta ceremonia. Gracias Beatriz, pudiéramos saber si se anima el premio Cervantes de este año. Hay que recordar que tiene 84 años y lógicamente ha sido una semana muy intensa de muchas actividades. Este es, como decimos, el acto central que marca la celebración del Día Internacional del Libro... ...y lógicamente después de asistir a numerosas celebraciones, almuerzos... ...ayer le veíamos con los Reyes almorzando en el Palacio Real... ...ha inaugurado varias exposiciones sobre El Quijote... ...pues es lógico pensar que a sus años esté algo cansado. Creo que ya tiene junto a ella nuestra compañera Beatriz Ariño, al premiado Juan Goitisolo. Vea, te volvemos a dar paso rápidamente. Sí, efectivamente, aquí está el señor Goitisolo. Antes que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, usted recibió el premio con sorpresa, comentó en noviembre cuando se lo comunicaron... ...que no se lo esperaba. Lleva dos días, sabemos que está cansado con muchísimos actos, encuentros con la prensa... ...homenajes. ¿Cómo se siente en estos momentos? Bueno, un poco abrumado por tanto homenaje. Sí, yo llevo una vida muy solitaria, escribiendo y leyendo, es decir, es todo lo contrario de mi vida habitual. Comentábamos hace unos minutos que usted ha apuntado ya algunas líneas maestras de su discurso... ...que quiere hablar de literatura, de Cervantes, también de la actualidad. No sé si nos puede apuntar un poquito más, que Goitisolo vamos a ver más, va a pesar más en este discurso. El Goitisolo novelista, el Goitisolo ensayista, el Goitisolo que reflexiona sobre la realidad. Bueno, quiero decir en pocas palabras muchas cosas. Entonces, es un discurso muy denso, muy concentrado, son cuatro cuartillas... ...y bueno, ya me oirán ustedes dentro de un par de minutos. Vamos a tener oportunidad, por supuesto, de escucharles solo en unos minutos. Una última pregunta, porque sabemos que está cansado y no queremos cansarle más. Usted, lo decía yo también hace unos minutos al comenzar esta retransmisión, se confesaba... ...contagiado por la invención cervantina y sin antídoto posible. Creo que lo dijo hace unos años también, precisamente, en la entrega de otro premio. ¿Qué le une a usted a este escritor universal, a Cervantes? Bueno, yo soy, como dijo Carlos Fuentes, soy de nacionalidad cervantina. Es decir, yo he leído cuatro veces el Quijote y cada vez he leído un libro distinto. Lo leí a los 25 años, a los 40 años, a los 60 años y a los 80 años. Y cada vez es una maravilla ante este libro. Pues muchísimas gracias, señor Goytisolo, reitorio de la enhorabuena. Y nada, en unos minutos recibirá este premio, que bueno, fue inesperado... ...pero porque se siente abrumado, según nos dice. Gracias a usted. Pues estamos esperando eso, que en unos minutos comience esta ceremonia... ...más o menos apuntado a lo que ya os íbamos comentando... ...y estamos esperando también escuchar lo que tiene que decir en su discurso. Gracias, Beatriz. Pues aquí seguimos pendientes a que lleguen los reyes, don Felipe y doña Leticia... ...para presidir este acto. Será la primera vez que lo hagan en calidad de reyes, de jefes de Estado. Ya estuvieron aquí en años anteriores, pero como príncipes para sustituir al rey don Juan Carlos... ...por sus problemas de salud. Y en Juan Goytisolo, decíamos, nació en 1931 en Barcelona y es uno de los intelectuales... ...más críticos y uno de los grandes interlocutores entre la cultura europea e islámica. Considerado como un hombre, en cierta forma, crítico, heterodoxo, comprometido... ...también algo incómodo. Ha tenido una vida, en su mayoría, en el exilio. Vivió fuera de España durante muchos años, hasta que se trasladó en concreto a París. Después a Marrakech, donde reside desde hace décadas y lleva una vida, como nos ha explicado él, muy tranquila. No le gustan nada, ha dicho estos días, este tipo de actos públicos. Y ahí le ven ustedes cómo está esperando la llegada de los reyes. Y fiel a su anuncio de que rompería el protocolo, ha decidido no ponerse chaqué... ...y que asistiría simplemente con traje y corbata, como le ven ahí. Porque asegura que a un viejo de 84 años dijo que sí, se le pedía que se disfrazara... ...lo haría siempre con una chílaba. Sigue escribiendo a mano. Es un hombre que dice que no tiene ningún contacto con las nuevas tecnologías. Por eso vive muy al margen de lo que puedan decir, opinar, leer de sus lectores. 60 obras le avalan. Tiene a sus espaldas trabajos de todos los géneros que abarcan desde la narrativa, la ensayística... ...el reportaje, incluso los libros de viaje o los libros de cuentos. Siempre marcados por un realismo social importante, sobre todo en la primera etapa de su obra. De hecho, sus novelas y sus obras estuvieron prohibidas en España durante el franquismo. Y además de esta actividad literaria, lo apuntaba ya nuestra compañera Beatriz Ariño... ...es un intelectual influyente, colaboradora habitual en prensa. Fue corresponsal de guerra para el diario El País, en Bosnia y en Chechenia. Y aún hoy sigue colaborando para este diario. Nació en Barcelona. Su familia es, por tanto, de origen vasco catalán. Es hermano también del poeta José Agustín Goitisolo, ya fallecido, y de Luis Goitisolo. Su madre murió cuando tenía solo siete años, en un bombardeo durante la Guerra Civil. Y tras licenciarse en Derecho, se autoexilia a París, donde empieza a trabajar como asesor de la prestigiosa editorial Gallimard. Y allí, en esa editorial, fue donde conoció a Monique Lange, una novelista y guionista con quien se casaría en 1978. Ha sido también profesor en las universidades de California, de Boston y de Nueva York. Se traslada a Marrakech en 1976 para aprender árabe, ya atraído por toda la cultura del mundo árabe. Compró allí su casa, donde vive actualmente, muy cerca de la céntrica plaza de la Yemá. Y allí se instaló definitivamente en 1997, meses después de que falleciera su mujer y después de residir, como decíamos, durante décadas en París. A su esposa le ha dedicado varias páginas de sus libros, en concreto, uno de sus trabajos más representativos en los reinos de Taifas. Que, bueno, pues en este libro fue donde él pudo analizar su cambio de registro literario al tiempo que asumía también públicamente su homosexualidad. Estamos, por tanto, a la espera de la llegada a este Paraninfo de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alcalá de Henares, de los Reyes, para asistir a este acto institucional, este acto central de las conmemoraciones del Día Internacional del Libro. Que conmemoran cada año, como decimos, la muerte de Miguel de Cervantes. Son numerosas autoridades políticas y numerosas personalidades destacadas del mundo de la cultura quienes han querido venir hasta aquí para acompañar este año al escritor Juan Goytisolo, que va a recoger el galardón más importante de las letras en español. Como ya nos anunciaba en esta breve entrevista que ha concedido a nuestra compañera Beatriz Ariño, también lo ha hecho en ocasiones anteriores durante los diversos actos a los que ha asistido en esta semana del libro. El discurso de Juan Goytisolo va a ser muy breve, ha dicho que quiere contar muchas cosas con pocas palabras, pero que hablará de la literatura, en concreto de Cervantes y del Quijote, y de la situación política y social que atraviesa España. En concreto ha dicho que hablará de las dificultades personales que rodearon la vida del escritor, de Miguel de Cervantes, cuando escribió el Quijote, de las miserias que le rodearon y de cómo, a pesar de todo eso, pudo escribir el libro de los libros, como lo ha calificado este escritor. Ha dicho que ha leído el libro cuatro veces, el Quijote cuatro veces, en cuatro momentos diferentes de su vida, y que en cada una de estas ocasiones le ha aparecido un libro distinto, que ha aprendido diferentes cosas, y de las que ha sido como si descubriera en cada una de esas lecturas un nuevo libro. Obras destacadas en su carrera, Juego de Manos, Campos de Mijas, Señas de Identidad en los Reinos de Taifas, todos textos que han hecho lo que muchos definen como un cubismo de la palabra. Es un escritor que ha dedicado su obra a experimentar con la literatura y con el lenguaje, eso es precisamente lo que ha querido destacar el jurado de este premio Cervantes, para otorgarle esta distinción, como decimos, el máximo galardón de las letras. Se une a esta retransmisión, ahora sí conmigo, nuestra compañera Beatriz Ariño, justo en el momento en el que vemos entrar a los reyes en el patrio trilingüe, en este paranimjo de la Universidad de Alcalá de Henares. Beatriz, hemos visto muy cansado a Juan Goytisolo, es lógico, para su edad y todo lo apretado de esta agenda que hemos tenido esta semana. Sí, porque han sido dos días de muchísimos actos, homenajes, recordemos ese encuentro con la prensa que tuvo hace dos días, también esa ceremonia, que ya tiene una tradición también entre los premios Cervantes, desde entregar, depositar en el Instituto Cervantes, en la caja de las letras, algún documento o algún objeto que fuera importante y significativo para él, y sabemos que en este caso depositó dos manuscritos que se abrirán, se leerán, cuando se cumpla el centenario de su nacimiento. Sí, eso será en 2031, porque ahora tiene 84 años, como decimos. Pues ahí está la llegada de don Felipe y doña Leticia, que van a entregar el premio a Juan Goytisolo, es la primera vez que lo hace como rey, pero no será la primera vez que don Felipe entrega un galardón a Juan Goytisolo, ya le entregó en 2008 el Premio Nacional de las Letras Españolas, que se suma a ese premio junto con el de hoy a otros muchos reconocimientos y galardones internacionales que tiene el escritor español. Le están atravesando ahora, acompañado del resto de las autoridades, ahí le vemos a don Felipe al lado del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, este patio trilingüe. Saludo afectuoso entre el premiado Juan Goytisolo y los reyes de España, que están a punto de entrar en esta sala que forma parte de este edificio renacentista, Patrimonio de la Humanidad de Incalculable Valor, donde vamos a presenciar esta ceremonia. Poco a poco van tomando sitio en la mano, acomodándose en esa mesa presidencial, donde acompañarán a los reyes el presidente de la Comunidad de Madrid, también el rector de la Universidad de Alcalá, el ministro de Educación y Cultura José Ignacio Bert. No está este año el presidente del gobierno porque ha tenido que ausentarse, ha tenido que ir a Bruselas a la reunión de jefes de Estado y de gobierno con motivo de la última tragedia del Mediterráneo. La Comunidad de la Comunidad de Madrid Bien, pues con este himno nacional, dotado por la Orquesta de la Ciudad de Alcalá, comienza la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2014. Se abre la sesión. Tiene la palabra doña Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libre. Acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2014. En Madrid, a las 11 y cuarto del día 24 de noviembre de 2014, se reúnen en la sala de columnas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los miembros del Jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2014, convocado por orden ministerial de 15 de abril. Abre la sesión la secretaria del Jurado, doña María Teresa Lizaranzu Perinat, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, manifestando que mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido ni declarado desierto ni concederse a título póstumo. A continuación, propone, de acuerdo con el punto cuarto de dicha orden, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidente a don José Manuel Caballero Bonal, galardonado, en la edición de 2012. El señor presidente declara constituido el jurado que queda integrado por los siguientes vocales. Doña Soledad Puerto Alas Villanueva, representante de la Real Academia Española. Doña Inmaculada Lergo Martín, representante de la Academia Peruana de la Lengua. Don Juan Fernando Calván Reula, a propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Doña Carmen Rosa Millán Grajales, a propuesta de la Unión de Universidades de América Latina. Doña Mercedes de la Torre Monmani y Ruiz, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte. Don Fernando Segú y Martín, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Don Jaime Reinaldo y Turri Salmón, a propuesta de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Doña Elizabeth Marcela Petinaroli, a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas. Doña Elena Poniatowska-Mor, autora galardonada en la edición de 2013. Secretaria con voz pero sin voto, doña María Teresa Lizaran Zuperinat, directora general de Política, Industrias Culturales y del Libro. Secretaria de Actas, con voz pero sin voto, doña Mónica Fernández Muñoz, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir todo lo relativo a la concesión del premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación y fallo, las candidaturas propuestas. Seguidamente, se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, después de un amplio intercambio de opiniones, el jurado procede a efectuar las correspondientes votaciones. Tras siete sucesivas votaciones, resulta ganador, por mayoría, del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2014, don Juan Coitisolo Gai, por su capacidad indagatoria en el lenguaje y en propuestas estilísticas complejas, desarrolladas en diversos géneros literarios, por su voluntad de integrar las dos orillas a la tradición heterodoxa española y por su apuesta permanente por el diálogo intercultural. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman en prueba de ello la presente acta, tras lo cual, a la una y diez, se levanta la sesión. Ruego al premiado que se acerque a recoger la medalla en manos de Su Majestad el Rey. Gracias. 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 A continuación, tiene la palabra el premiado, don Juan Coitisolo. Gracias. 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 premio Cervantes de 2014 a mi maestro Francisco Márquez Villanueva, catedrático de la Universidad de Harvard en Memoria, y a los habitantes de la Medina de Marrakech que han sabido acogerme con cariño en esta etapa incómoda de la vida que es la vejez. El texto se llama, es una frase de Cervantina, a la llana sin rodeos. En términos generales, los escritores se dividen en dos esferas o clases, la de quienes conciben su tarea como una carrera y la de quienes la viven como una dicción. El encasillado en las primeras cuida de su promoción y visibilidad mediática aspira a triunfar. El de las segundas, no. El cumplir consigo mismo le basta y si, como sucede a veces, la adicción le procura beneficios materiales, pasa de la categoría de adicto a la de camello o revendedor. Llamaré a los del primer apartado literatos y a los segundos escritores a secas o, más modestamente, incurables aprendices de escribidor. A comienzos de mi larga trayectoria, primero de literato, luego de aprendiz de escribidor, incurrí en la vanagloria de la búsqueda del éxito, atraer la luz de los focos, ser noticia, como dicen obstinamente los parásitos de la literatura, sin parar mientes en que, como vio muy bien Manuel Azaña, una cosa es la actualidad efímera y otra muy distinta, la modernidad atemporal de las obras destinadas a verdurar, pese al ostracismo que a menudo sufrieron cuando fueron escritas. La vejez de lo nuevo se reitera a lo largo del tiempo con su ilusión de frescura marchita. El dulce señuelo de la fama sería patético si no fuera simplemente absurdo. Ajena a toda manipulación y teatro de títeres, la verdadera obra de arte no tiene prisas. Puede dormir durante décadas como la regenta o durante siglos como la lozana andaluza. Quienes adensaron el silencio en torno a nuestro primer escritor y lo condenaron al anonimato en el que vivía hasta la publicación del Quijote, no podían imaginar siquiera que la fuerza genésica de su novela les sobreviviría y alcanzaría una dimensión sin fronteras ni épocas. «Llevo en mí la conciencia de la derrota como un pendón de victoria», escribe Fernando Pessoa, y coincido enteramente con él. «Ser objeto de halagos por la institución literaria me lleva a dudar de mí mismo. Ser persona non grata a ojos de ella me reconforta en mi conducta y labor. Desde la altura de la edad siento la aceptación del reconocimiento como un golpe de espada en el agua, como una inútil claudicación. Mi condición de hombre libre, conquistada duras penas, invita a la modestia. La mirada desde la periferia al centro es más lúcida que a la inversa y al evocar la lista de mis maestros condenados al exilio por los centilenas del cano nacional católico, no puedo menos que rememorar con melancolía la verdad de sus críticas y ejemplar honradez. La luz brota del subsuelo cuando menos se la espera. Como dijo con ironía Damas Alonso, tras el logro de su laborioso rescate del hasta entonces ninguneado góngora, quien pudiera estar aún en la oposición. Mi incentiva reserva a los nacionalismos de toda índole y sus identidades totémicas, incapaces de abarcar la riqueza y diversidad de su propio contenido, me ha llevado a abrazar como un salvavidas la reivindicada por Carlos Fuentes, nacionalidad cervantina. Me reconozco plenamente en ella. Cervantear es aventurarse en el territorio incierto de lo desconocido con la cabeza cubierta con un frágil yelmo vacía. Dudar de los dogmas y supuestas verdades como puños nos ayuda a eludir el dilema que nos acecha entre la uniformidad impuesta por el fundamentalismo de la tecnociencia en el mundo globalizado de hoy y la previsible reacción violenta de las identidades religiosas o ideológicas que sienten amenazados sus credos y esencias. En vez de empecinarse a desenterar los pobres huesos de Cervantes y comercializarlos tal vez de cara al turismo como santas reliquias fabricadas probablemente en China, ¿no sería mejor sacar a la luz los episodios oscuros de su vida tras el rescate laborioso de Argel? ¿Cuántos lectores del Quijote conocen las estrecheces y miseria que padeció? Su denegada solicitud de emigrar a América, sus negocios fracasados, estancia en la cárcel sevillana por deudas. Difícil acomodo en el barrio malfamado del rastro de Valladolid con su esposa, hija, hermana y sobrina en 1605, año de la primera parte de su novela en los márgenes más promiscuos y bajos de la sociedad. Hace ya algún tiempo dediqué unas páginas a los titulados documentos cervantinos hasta ahora inéditos del presbítero Cristóbal Pérez Pastor, impresos en 1902, con el propósito, dice, de que reine la verdad y desaparezcan las sombras. Obra cuya lectura me impresionó en la medida en que, pese a sus pruebas fehacientes y otras indagaciones posteriores, la verdad no se ha impuesto fuera de un puñado de eruditos y más de un siglo después las sombras permanecen. Sí, mientras se suceden las conferencias, homenajes, celebraciones y otros actos oficiales que engordan a la burocracia oficial y sus vientres sentados, las expresiones de Luis Cernuda, pocos, muy pocos, se esfuerzan en evocar sin antojeras su carrera teatral frustrada. Los tantos años en los que, dicen el prólogo del Quijote, duermo en el silencio del olvido. Ese poetón y aviejo, cito, más versado en desdichas que en versos, fin de la cita, que aguarda en silencio el refrendo del falible legislador que es el vulgo. Alcanzar la vejez es comprobar la vacuidad y lo ilusorio de nuestras vidas. Esa exquisita mierda de la gloria de la que habla Gabriel García Márquez al referirse a las hazañas inútiles del coronel Aureliano Buendía y de los sufridos luchadores de Macondo. El ameno jardín en el que transcurre la existencia de los menos no debe distraernos de la suerte de los más en un mundo en el que el portentoso progreso de las nuevas tecnologías corre parejo a la proliferación de las guerras y luchas mortíferas, el radio infinito de la injusticia, la pobreza y el hambre. Es empresa de los caballeros andantes, decía don Quijote, deshacer tuertos y socorrer y acudir a los miserables. E imagino al hidalgo manchego montado a lomos de rocinante, acometiendo lanza en ristre contra los esbirros de la santa hermandad que procedan al desalojo de los desahuciados, contra los corruptos de la ingeniería financiera o a estrecho traviesa al pie de las verjas de Ceuta y Melilla que él toma por encantados castillos con puentes levadizos y torres almenadas, socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es su instinto de vida y el ansia de libertad. Sí, al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por la gracia de su novela, nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales y exilio profesional de los jóvenes como en el que actualmente vivimos. Si ello es locura, aceptémosla. El buen Sancho encontrará siempre un refrán para defenderla. El panorama a nuestro alcance es sombrío. Crisis económica, crisis política, crisis social. Según las estadísticas que tengo a mano, más del 20% de los niños de nuestra marca España vive hoy bajo el umbral de la pobreza. Una cifra con todo inferior a la del nivel del paro. Las razones para indignarse son múltiples y el escritor no puede ignorarlas sin traicionarse a sí mismo. No se trata de poner la pluma al servicio de una causa, por justa que sea, sino de introducir el fermento contestatario de ésta en el ámbito de la escritura. Encajar la trama novelesca en el molde de unas formas reiteradas hasta la saciedad condena la obra a la irrelevancia y, una vez más, en la encrucijada, Cervantes nos muestra el camino. Su conciencia del tiempo, devorador y consumidor de las cosas, del que habla en el magistral al capítulo noveno de la primera parte del libro, le indujo a adelantarse a él y a servirse de los géneros literarios en boga como material de derribo para construir un portentoso relato de relatos que se despliega hasta lo infinito. Como dije hace ya bastantes años, la locura de Alonso Quijano, transformado por sus lectores, trastornado por sus lecturas, se contagia a su creador enloquecido por los poderes de la literatura. Volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura, tal es la lección del Quijote. Al hacerlo, no nos evadimos de la realidad inigua que nos rodea, asentamos al revés los pies en ella. Digamos bien alto que podemos. Los contaminados por nuestro primer escritor no nos resignamos a la injusticia. Muchas gracias. Juan Goytis. Estas eran las palabras de Juan Goytis, óleo premio Cervantes 2014 en un discurso breve, como ya nos había anunciado, pero muy condensado. Ha sido fiel a lo que ya nos había anunciado y está centrado básicamente en su influencia del Cervantes y del Quijote en toda su obra. Ha tenido numerosas referencias a otros clásicos de la literatura. Ha hablado de García Márquez, de Fernando Pesó, Alamás Alonso, Góngora. Y también de un marcado compromiso social, de nuevo fiel a sus características literarias. Ha hablado de la pobreza infantil en España, del paro, de la corrupción, de los desahucios, del drama, de la inmigración. En fin, muy comprometido Juan Goytis, óleo de atriz. Sí, hablaba él también del escritor que tenía voluntad de testimonio en esa rueda de a la que nos estamos refiriendo de hace dos días, como ocurrió en sus primeras escritas y en campos de Míjar. José Ignacio Bert, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Majestades, señor presidente de la Comunidad de Madrid, señor alcalde, señor rector, secretario de Estado, autoridades, señoras y señores del jurado, don Juan Goytisolo, premio Cervantes de las Letras Españolas 2014, señoras y señores. Presidís, majestades, por vez primera como reyes de España, la gran fiesta de las letras en español y lo hacéis, además, en un año de especial densidad cervantina, en el que se conmemoran cuatro siglos de la publicación de la segunda parte del Quijote, vísperas, además, de lo que será en 2016 la gran celebración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Y es obligado recordar que este premio, consolidado ya sin duda como el más prestigioso de las letras hispánicas, ve la luz bajo el impulso y al comienzo del reinado de don Juan Carlos y de doña Sofía, a quienes desde aquí enviamos un entrañable y agradecido recuerdo. El premio Miguel de Cervantes de las Letras Españolas 2014 ha recaído en esta 36ª edición en Juan Goitisolo, barcelonés nacido en 1931. Un tiempo y un lugar que marcan una biografía a la que muy tempranamente se asoma el horror cuando con apenas siete años pierde a su madre en un bombardeo de la aviación sobre su ciudad. Su infancia estuvo, asimismo, fuertemente influida por sus lecturas. Desde una temprana edad fue un lector voraz y omnívoro que se nutría de los ejemplares de la biblioteca familiar, sobre todo durante los veranos en la masía de Torrenbó. Tras iniciar sus estudios de derecho y filosofía, comienza a escribir y a relacionarse con el grupo de escritores políticamente comprometidos contra la dictadura que despuntaban en España en los años 50, que dan nombre a una generación, la generación de los 50, y entre los que se encontraban sus propios hermanos José Agustín y Luis. En diversos viajes a París busca apoyos a esa lucha política que lleva a cabo sin militar en ningún partido, en condición asumida de, cito, compañero de viaje, a la vez que se integra en el rico mundo literario parisino de la época. Sus novelas de juventud, Juegos de manos, Duelo en el paraíso y el circo, insertas en la corriente del realismo social y publicadas entre 1954 y 1957, reflejan el desacuerdo del autor con la sociedad que le rodea y muchas de sus influencias literarias de entonces. Ya sus siguientes novelas tuvieron que publicarse fuera de España. Fiestas en Buenos Aires y la resaca en París. Allí en París conoce e inicia la convivencia con Monique Lange, con quien más tarde encontraría matrimonio. Ambos comparten inquietudes literarias, vitales, políticas, con los más destacados intelectuales del momento, como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simón de Beauvoir o, sobre todo, Jean Genet, quien ejerció gran influencia en su vida y su obra. De esta época datan sus libros de viajes, Campos de Níjar y La Chanca. En ellos Goitisolo describe con desgarro el paisaje y la vida en aquella Almería paupérrima con la que se sentía tan vinculado emocionalmente. Una Almería en nada semejante a la que hoy es una de las provincias más dinámicas y pujantes de nuestro país. Desde 1956, ya autoexiliado permanentemente en la capital gala, trabaja como asesor literario del editorial Galimag. Divulga y promueve a muchos autores españoles, cuya obra sería traducida y publicada en francés a partir del año 1957 en la colección Du Monde Antier. Autores como Miguel de Libes, Camilo José Cela, Ana María Matute, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, Juan García Hortelano, Antonio Ferres y muchos otros pudieron, gracias a él, darse a conocer en Europa y en el panorama literario internacional, gracias a la publicación en francés de unas obras que, de otro modo, hubiesen permanecido probablemente menos conocidas dado el aislamiento cultural en el que se encontraba entonces sumido nuestro país. Sus siguientes novelas, publicadas a partir de 1966, la trilogía de Álvaro Mendiola, compuesta por señas de identidad, reivindicación del conde Don Julián y Juan Sintierra, prohibidas por la censura en nuestro país, rompen con su estilo literario precedente por la experimentación con el lenguaje y por la utilización de recursos apenas vistos entonces en la literatura española, como el monólogo interior con marcada influencia de Faulkner y de Choice. En ellas establece un diálogo crítico con la tradición literaria española y se enfrenta a los mitos historiográficos de la España de la dictadura. En su narrativa posterior, para, paisajes después de la batalla, las virtudes del pájaro solitario, se acentúa la tendencia al hermetismo y la incorporación de reflexiones sobre aspectos estéticos, ideológicos y literarios. La introspección personal presente en todas estas novelas la desarrollaría más tarde en sus obras autobiográficas, Coto Vedado y En los reinos de Taifa, indagando en sus propias experiencias vitales como fuente y materia de inspiración literaria. Juan Goytisolo es un autor especialmente valorado y querido en América, tanto en Estados Unidos, donde fue profesor visitante durante más de un lustro en las universidades de California, Boston y Nueva York, como en Iberoamérica. Mantuvo una estrecha relación con los autores de lo que entonces se llamaba Nueva Novela Latinoamericana, con quienes le unían afinidades políticas y literarias. De hecho, muchos consideran a Goytisolo miembro de honor del boom latinoamericano. En este sentido, sus vínculos fueron especialmente fuertes con México, por la gran amistad que le unió a los también premios Cervantes, Octavio Paz y Carlos Fuentes y sus Círculos, y donde ha recibido dos de los más prestigiosos premios de este país, el Octavio Paz de poesía y ensayo en 2002 y el premio Juan Rulfo de literatura latinoamericana y del Caribe en 2004. Los intereses de Goytisolo como ensayista se enfocan sobre todo hacia la tradición heterodoxa española, representada por la obra de otro exiliado, José María Blanco White, aunque también le atrae en sobremanera la mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que pone en relación con el sufismo y otras corrientes de espiritualidad. En 1965 pasó una larga temporada en Tánger, quedando desde entonces atrapado por la fascinación del mundo árabe que ya no le abandonaría nunca. A ello contribuyeron sus frecuentes viajes por Oriente, su aprendizaje de la lengua árabe que domina a la perfección y, por último, su decisión de fijar su residencia en Marrakech, como nos acaba de recordar, desde 1996. De hecho, una de las constantes de su obra, tanto literaria como ensayística, es la relación entre el mundo árabe y occidente. La lectura de la obra de Américo Castro, con cuyas tesis se identifica plenamente, le hizo concebir un gran interés y simpatía por la España de las tres culturas y le convierte en un defensor a ultranza de la cultura mudéjar, cuya huella ha encontrado en autores como el arcipreste de Ita, Miguel de Cervantes o Benito Pérez Galdós. Posteriormente, obras como Orientalism, de Edward Said, le inspiraron sus teorías sobre las relaciones de la literatura occidental con la árabe y en sus propias obras se puede hallar un influjo léxico, temático, estilístico y estructural de esta cultura. Así, su novela Macbara, deliberadamente provocadora, recrea la historia medieval de los amores de Loisa y Abelardo en una relación homosexual contemporánea a la vez que cuestiona la superioridad cultural del occidente cristiano sobre la rica tradición árabe y del mundo musulmán. Idealizado este último en la plaza de Jemal Fna de Marrakech. En 1997, esta plaza, un lugar para la exaltación de todos los sentidos, sería declarada por la UNESCO, gracias a él, Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. En diversos ensayos, Crónicas a Racinas, Argelia en el Vendaval, de la Ceca a la Meca, Estambul Otomano, Aproximaciones a Gaudí en Capadocia, Goiti Solo reflexiona sobre la realidad histórica, política, geográfica y religiosa de países como Marruecos, Argelia, Egipto, Armenia y, sobre todo, Turquía, país que le atrae poderosamente e intenta derribar los estereotipos sobre el mundo árabe más extendidos en el mundo occidental. En sus ensayos más recientes se ha centrado en diferentes aspectos de la historia y la crítica literaria. Entre ellos destaca Belleza sin ley, obra en la que comenta sus relecturas favoritas de autores como Hermann Brog, Mikhail Bulgakov, Nicolai Gogol, Luis Ferdinand Selin, Francisco de Quevedo o Luis Tarnuda. Esta edición de Estalaudacio, no siempre fácil para quien la pronuncia, buscar y a veces hasta inventar el vínculo cervantino del galardonado. Tarea ciertamente fácil en esta ocasión. Juan Goiti Solo ha vivido en muchos lugares y países, pero según sus propias palabras que él mismo nos acaba de recordar, su patria es el español y su nacionalidad es la cervantina. Goiti Solo no solo se ha acercado a Cervantes como crítico y ensayista, por ejemplo, en la lectura cervantina de Tres Tristes Tigres o en el conjunto de ensayos El universo de la mancha, sino también como creador. Su prosa se mueve en el territorio cervantino, caracterizado por la ironía, la ambigüedad y la duda, la mezcla irreverente de géneros y personajes de diferentes mundos textuales y la sugerencia de espacios de libertad en contextos adversos. Hace suya la que Carlos Puentes llama incertidumbre cervantina, frente a la certeza y a las ortodoxias de la contrarreforma. Para Juan Goiti Solo lo que define la patria de Cervantes es, y le cito, el arte de desdoblarse, jugar con los espejos, confundir molinos con gigantes y vacías con yelmos, buscando arrancar al lector de sus pobres certidumbres y proyectarlo al fecundo territorio de la duda. Fin de la cita. Pero hay mucho más. Ambos comparten su conocimiento del complejo mundo del norte de África y del Islam. En el caso de Cervantes, tras su experiencia como soldado, cautivo y comisionado, están presentes los territorios de Túnez, Argel, Orán y las figuras de árabes y turcos. En la historia del cautivo de la primera parte del Quijote y en las comedias, el trato de Argel, los baños de Argel, la gran sultana, el gallardo español o la conquista de Jerusalén. Goiti Solo, al igual que Cervantes en el Quijote, gusta de yuxtaponer varios géneros literarios, novela, autobiografía, ensayo, reportaje, y emplea fórmulas narrativas innovadoras, sobre todo en cuanto a las relaciones entre autor, personajes, voces y lector. En su obra utiliza constantemente el diálogo intertextual, característico también del Quijote, y en un inequívoco homenaje cervantino, quiso titular su obra Las semanas del jardín como una obra perdida del autor del Quijote. Goiti Solo, Cervantea, como él mismo diría en su ensayo, Vicisitudes del mudajarismo. Tras procamar que Cervantes es el escritor de quien más cerca se siente, añade, y le cito, que tres siglos y medio después los novelistas cervanteamos aún sin saberlo. Escribiendo nuestras obras, escribimos desde y para Cervantes, escribiendo sobre Cervantes, escribimos sobre nosotros mismos. Pero Goiti Solo no está solo cerca del autor, cerca del escritor, sino también, como acaba de recordarnos en su intervención, cerca del hombre. Cuando al final del Quijote Cervantes hace hablar a su pluma para jubilarla con su obra más señera, para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para en uno. Resume en ese gesto el valor redentor de la palabra y quizá también el de la ficción como artificio salvífico frente a la destrucción de la realidad. Como Cervantes, Goiti Solo y buena parte de su generación han conocido formas varias del exilio. El exilio físico, el exilio interior, pero sobre todo esa forma particular de exilio tan dolorosa al creador que es la mutilación o aún peor, la automutilación de la obra. Como Cervantes, Goiti Solo y su generación tuvieron que recurrir al tacitismo, al juego de espejos, a la ironía, para hacer decible lo que el poder marcaba arbitrariamente como indecible. Hoy, felizmente, Jaime Gil de Viedma, casi coetaño de Goiti Solo, no tendría la tentación de escribir esos versos hermosos y desgarradores que dicen que de todas las historias de la historia, sin duda, la más triste es la de España porque termina mal. Ni otro destacado miembro de la generación del 50, el poeta Ángel González, volvería a escribir «Nada es igual, nada permanece, menos la historia y la morcilla de mi tierra. Se hacen las dos con sangre, se repiten. En eso hemos ganado». En Juan Goiti Solo, premio Miguel de Cervantes de las Letras Castellanas 2014, el jurado ha valorado la indagación en el lenguaje, la complejidad de las propuestas estilísticas, su voluntad de integrar a las dos orillas y a la tradición heterodoxa española y su apuesta por el diálogo intercultural. Todo ello le hace justo integrante de la más selecta nómina de nuestras letras. Que sea enhorabuena. Muchas gracias. Los extensos y detallados repasos a la vida y a la obra de Juan Goiti Solo por parte del ministro de Educación y Tribuna, José Ignacio Huber, que ha destacado, entre otras cosas, el vínculo cervantino del galardonado. Ha dicho que, según sus propias palabras, la patria de Juan Goiti Solo es el español y su nacionalidad es la cervantina. Y también sus vínculos conservantes con su conocimiento del Islam y de otros pueblos. Es un gran conocedor y estudiante del mundo árabe y ha contribuido a su discusión. Miguel de Cervantes, 2014. Presidente de la Comunidad de Madrid, ministro de Educación, Cultura y Deporte, alcalde de Alcalá de Henares, rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, embajadores, secretario de Estado de Cultura, presidente, secretaria y miembros del jurado, autoridades, señoras y señores. Nos reunimos un año más en este Paraninfo, en esta Casa de Saber, que es la Universidad de Alcalá, la ciudad cervantina, para celebrar la fiesta del libro y las letras en español. Y celebramos esta fiesta con un reconocimiento especial a un escritor, a su obra, su trayectoria, a su aportación a nuestro acervo cultural común hispánico. Este año, Juan Goitisolo es quien recibe este público testimonio, que es el premio Miguel de Cervantes, según ha dictaminado el jurado compuesto por representantes de las Academias de la Lengua y otras personalidades del mundo cultural y literario. Los vínculos entre Miguel de Cervantes y Juan Goitisolo, como hemos escuchado, van más allá de la natural conexión entre el padre de la novela moderna y uno de sus principales representantes en castellano de las últimas décadas. Como en el caso de Cervantes, la novelística de Goitisolo desborda las estructuras clásicas de la narrativa en consonancia con su creencia de que la novela es un género omnívoro que comprende los demás géneros literarios. Pocos autores pueden considerarse tan cervantinos como Goitisolo, como él mismo reconoce y como han señalado también los estudiosos de su obra. Por su comprensión del universo cervantino, por su continua relectura de la obra de Cervantes, muchas veces en clave contemporánea, no es de extrañar que Goitisolo haya declarado recientemente su nacionalidad cervantina. En este mismo acto de entrega del premio Cervantes, Francisco Ayala señalaba en 1992 que la patria de un escritor es su idioma. La lengua española es la herramienta que otorga corporeidad a nuestra creación literaria, pero la obra literaria no aparece en el vacío, pues es tributaria de un universo poblado de obras concretas, el árbol de la literatura, según afirmó en su día Juan Goitisolo. Y el escritor, prosigue Goitisolo, ha de releer estas obras para así decidir si se trata de prolongarlas, modificarlas, transformarlas, en suma para ser partícipe de toda una tradición anterior. Esta herencia literaria nos permite extender o concretar aquella definición de patria del escritor para así también incluir la patria literaria, que en el caso de Goitisolo puede ser indudablemente Cervantes. Miguel de Cervantes intentó infructuosamente emigrar a las Indias. Y no sabemos, pero podemos intuirlo, qué pensaría unos años después al comprobar cómo sus libros realizaban sin problemas este viaje a América donde eran leídos y apreciados. La obra de Juan Goitisolo es hoy reconocida en Iberoamérica por su aportación a este acervo común que es la literatura en lengua española, como muestra la concesión del premio Juan Rulfo, que hemos ya escuchado, y su estrecha relación con nuestros países hermanos, especialmente México, en buena parte por su amistad personal y literaria con otro gran escritor cervantino, Carlos Fuentes. Premio Cervantes, 1987. El interés de Goitisolo por nuestra América es bien conocido y en diversas ocasiones nos ha recordado que España no puede desentenderse de su misión de ejercer de puente cultural entre Iberoamérica, Europa y la orilla sur del Mediterráneo. Gracias a su obra hemos podido viajar a los campos de Níjar y conocer su dura realidad en los años 50 del siglo XX. Comprender la mirada de un personaje como Álvaro Mendiola sobre el presente y el pasado de España. Viajar a Argelia o Sarajevo o sentir los olores, colores y sabores de Marrakech. Su lectura nos permite también conocer al escritor que en telón de boca se dice a sí mismo que el manuscrito es tu propia vida. El niño que en su Barcelona natal quería ser escritor, que se refugiaba en unas lecturas que le permitían abstraerse de la realidad circundante, es desde hace décadas una figura cumbre de la literatura en español. Pero su vínculo con la literatura va también mucho más allá de la creación literaria. Consciente de este tributo al árbol de la literatura al que antes hacía referencia, Goiti solo ha estudiado a conciencia nuestra historia cultural, campo en el que ha realizado aportaciones fundamentales. Su profundo análisis nos ha permitido redescubrir importantes aspectos de la historia de nuestra literatura, como es la influencia mudéjar en la literatura hispánica durante sus primeros siglos o la importancia que se le otorgó a la cuestión de la limpieza de sangre en la edad moderna. En su reflexión sobre la herencia cultural hispánica, Goiti solo ha destacado la diversidad de sus fuentes y orígenes frente a cualquier mirada reduccionista. Hombre de mestizaje, ha reivindicado la interacción fecunda de las distintas culturas, muy especialmente la de la civilización árabe en el pensamiento europeo y universal. Sin embargo, sus reflexiones no se detienen en el pasado. Periódicamente, su mirada crítica se dirige a sí mismo a la actualidad, ya sea a través de sus numerosas colaboraciones en prensa o de su participación en documentales culturales. Hace pocos años, Juan Goiti solo anunciaba que se jubilaba como novelista, decisión que yo confío no sea definitiva, pues sigue inmerso en la creación literaria, ahora expresada a través de la poesía y el ensayo. Su deslumbrante obra nos enriquece y estoy seguro de que lo seguirá haciendo. Disfrutaremos de ella, pero también nos interpelará. Nos ayudará a replantearnos visiones e ideas establecidas y consolidadas. Nos impulsará, en suma, a reflexionar sobre nuestro presente y nuestro pasado para así, quizás, afrontar mejor nuestro futuro. Es mucho lo que la creatividad de Goiti solo sugiere y estimula, y mucho lo que se podría seguir diciendo de ella. Pero hoy, con estas palabras y con el deseo que he manifestado de que siga enriqueciendo nuestra realidad cultural, quiero sobre todo transmitirle nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena más afectuosa por este premio que reconoce su aportación extraordinaria a la literatura en español. Gracias y enhorabuena. Termina así el discurso del rey Felipe con palabras de agradecimiento y reconocimiento para este escritor español, Juan Goiti solo, al que ha calificado como una figura cúmbe de la literatura en español. Ha destacado que ha estudiado Goiti solo su aconciencia en nuestra historia cultural, un campo en el que ha realizado aportaciones fundamentales. Goiti solo ¡Gracias! 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 ¡Viva la academia! ¡Viva profesores! ¡Viva el miembro libre! ¡Viva el miembro aqua y libre! ¡Sel persiguit in flore! ¡Sel persiguit in flore! Con este himno universitario, Gaudí Amor Sucitur, termina la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2014 al escritor español Juan Goytisola. Se levanta la sesión. Una vez terminada esta ceremonia, a sus majestados los reyes, además de felicitar al premiado y a su familia, y a aquellas personas que la acompañan en este día tan especial, se van a dirigir ahora junto a ellos y junto al resto de autoridades y personalidades del mundo de la cultura y de la política que están hoy aquí en este antiguo colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares. Se van a dirigir, como decimos ahora, al patio de los filósofos para realizar la tradicional foto de familia. Juan Goytisola, que suma con este Premio Cervantes de Literatura, un galardón más a los otros muchos que ostenta por su obra, es Premio Nacional de las Letras Españolas 2008, Premio Juan Rulfo, lo recibió en 2004, y también Premio Octavio Paz 2002. Otros premios que ha conseguido, el Premio de las Artes y las Culturas de la Fundación Tres Culturas en 2009, el Premio Quijote de las Letras Españolas a la Obra de Toda Navidad en 2010, y el Premio de Ensello y Poesía, como comentaba Saná, Octavio Paz en 2002. Por cierto, una pequeña coincidencia, que coincide también, su hermano es la familia Goytisolo, parece que el ADN de la literatura está en esa propia familia, tres de los hermanos son escritores, un poeta ya fallecido, otro hermano Luis también fue Premio Nacional de las Letras en el año 2013, y habitualmente aparecen también en las quinielas de este premio Cervantes. Premio, por tanto, que recibe también Juan Goytisolo, a pesar de que no es muy aficionado a este tipo de reconocimientos, lo ha dicho en varias ocasiones también en su discurso de hoy, ha dicho que siempre que recibe un premio sospecha sobre sí mismo. Solamente cuando le nombran persona non grata, ha dicho Beatriz, sabe que tiene razón. Curiosa esa forma de definirse. David de Finiste, sí, pero también dijo que no podía rechazarse un premio con el nombre de Cervantes, un escritor del que se ha confesado absoluto admirador, le hemos contado cuatro veces ha leído su obra Cumbre del Quijote, y muchas circunstancias le vinculan a él, tanto literaria como vitalmente, con la obra y con la vida del escritor español más universal. Pues hoy les vemos atravesando en esta mañana soleada en Alcalá de Henares, uno de estos tres patios que conforman este edificio renacentista, Patrimonio de la Humanidad. Ahora se dirigen hacia el patio de los filósofos, que recibe ese nombre, porque a ese patio daban las aulas de los estudiantes de filosofía. Cada uno de estos patios se denomina o se llama en función de las carreras o de los estudios que allí se encuentran. Esta edición que después de esta ceremonia se unan al premiado y a los reyes, los familiares y acompañantes junto a dos autoridades que están en esta ceremonia, para poner el broche final a este acto central del Día Internacional del Libro, que termina con una serie de actividades que hemos podido seguir puntualmente durante toda esta semana. Hemos visto, como ya hemos comentado antes, a Juan Goiti solo entregar su legado en la caja de las letras, en el Instituto Cervantes, Beatriz. Dos manuscritos de los que desconocemos su contenido. Él dijo que por motivos personales no quería darlos a conocer, pero sí la fecha de su apertura, que coincidirá con el centenario de su nacimiento en el año 2041. Con Juan Goiti solo son 40 en total los escritores que han sido reconocidos con este premio Cervantes, el galardón más importante de las letras en español. Han sido 39 ediciones, son 40 los premiados, porque solo una vez, en 1979, fue compartido entre Gerardo Diego y Jorge Luis Borges. Y tan solo han sido cuatro las mujeres que lo han podido recibir, las españolas María Zambrano, Ana María Matute, la cubana Dulce Manía, la Inaz. Y el año pasado veíamos a Lena Poniatowska, la mexicana Lena Poniatowska, a recoger este galardón. Siguiendo además esa tradición no escrita de que un año lo recibe un escritor español y otro año de un escritor latinoamericano. Por tanto, el año que viene, Beatriz, si volvemos aquí, tendremos que estar celebrando, conmemorando un premio a un escritor latinoamericano, eso al menos dice la tradición. Suponemos. Pues nos emplazamos hasta entonces. Adiós. Hasta luego.